Me gusta, muy bien La nueva, nueva De ahí al sur Y nos vamos rumbo al Tacna Se preparan equipas, señoras y señores Justo nos espera Comprende que es un pecado Nuestro amor Él se hace una barrera entre los dos Por más que no sabemos Por más que no queremos Nunca tendremos la bendición de Dios A ti Mis ojos nunca te dejarán de mirar Y mi corazón te dejará de amar Por más que no grime Que no enseñan el pasar Es porque envidia me trae felicidad Por más que no critiquen Que no enseñan el pasar Es porque envidia me trae felicidad José Tomina Romero Pacheco Producciones Pacheco Producciones Más enamorado que nunca De la vida, del amor, del trabajo, de la soltería ¡Claro! ¡Hebraya! Comprende que es un pecado nuestro amor Hay destino Que existe una barrera entre los dos ¡Mi barrio! Por más que no sabemos Por más que no queremos Nunca tendremos la bendición de Dios Tus ojos Tus ojos nunca te dejarán de mirar Y mi corazón te dejará de amar Por más que no critiquen Que no enseñan el pasar Es porque envidia me trae felicidad Hay que esperar de mí Si un día me faltarás Este pobre corazón Ya no resistirá El día llegará Y la noche caerá Ay, qué será de mí Si un día me faltarás Este pobre corazón Ya no resistirá La gente es de Acala Calla Fina Producciones Me está preocupando, burrito, ¿verdad? ¡Eh! Lo veo tranquilo, calladito